Este es mi segundo live session, espero que les guste y esta es la malagueña En mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parvadear Malagueña, sal de rosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña, sal de rosa y decirte mi hermosa Y eres linda y allí será Eres linda y allí será como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Gracias Este fue el segundo live session